¿Quién de aquí utiliza Premiere? Varios. After Effects. Ok, son un poquito más. Hoy en día no necesitamos hacer renders para ir de Premiere a After. Normalmente nuestro flujo de trabajo nos lleva a hacer una edición, cortar y demás, pegar, generar algunos efectitos en Premiere y muchas veces de Premiere nos vamos a After Effects. El render que se necesitaba entre estas dos aplicaciones ya no es necesario. Entonces, eso nos está cortando muchísimo en nuestros tiempos de producción. De hecho, hoy en día, si yo quiero generar un DVD o un Blu-ray totalmente interactivo, lo hago directamente desde Premiere. Me olvido también de renders. Si quiero generar menús animados, fondos animados en After Effects, voy directamente desde Encore a After, hago mis fondos animados y regreso. Ok. Photoshop. Photoshop nunca falla. Todo el mundo es Photoshopero aquí. Ok, ya lo sabemos. Nosotros podemos ingresar documentos en PSD, de manera nativa, en Premiere y en After Effects. Sí sabemos que Photoshop está capacitado hoy en día para trabajar con 3D. Supongo. Ok. El 3D que podamos generar o editar en Photoshop, hoy en día lo puedo ver en After Effects. Ok. Sigue siendo simulación de 3D, pero los objetos los puedo estar viendo, tener una cámara y estar habilitando ese 3D. Sabemos que podemos hacer video adentro de Photoshop hoy en día. ¿Sí? El video que genera en Photoshop lo puedo ver directamente en Premiere. ¿De qué se trata? De realmente abrir mis flujos de trabajo. Si ya hice algo en una aplicación, llevármelo de forma nativa a otra aplicación para seguirlo trabajando. Ok. De manera muy sencilla y lo más indoloro posible. O sea, finalmente yo pongo la creatividad, yo me pongo a trabajar y las aplicaciones que hagan lo suyo y que no me pongan trabas en la vida. ¿Sale? Ok. Más o menos cómo andan de edición en Premiere. Para ver qué es lo que vamos a ver. Porque si hacemos algo muy sencillo, igual los avanzados se me aburren. Si hacemos algo muy avanzado van a decir... A ver. Básicos. Medios. ¿Avanzadísimos? Ok, no hay avanzadísimos. Al de allá. Sí, bueno, está bien. Ok. Esto es Premiere. Les digo, lo vamos a estar viendo más o menos. Ahí está. Ok. ¿Qué hacemos con Premiere? Edición de video. De una manera muy sencilla, pero poderosa. Digamos que Premiere es una aplicación a nivel semiprofesional, profesional. Ok. Podemos generar productos realmente bien hechos con calidad de broadcast. ¿Qué es eso? Para transmisión de televisión o podemos hacer una película. ¿Sale? De hecho, interesante. Igual y muchos de nosotros decimos, bueno, yo no voy a hacer una película para llevármela al cine. Porque no me veo con los recursos o porque no me interesa. Yo voy a generar recursos para Internet. Desde aquí podemos darle salida con formatos para Internet. Y de hecho, una muy buena noticia. ¿Flasheros aquí? Ok. Gente que hace contenidos para Internet. Ok. Hoy directamente puedo dar salida como SWF o como FLB. Directo desde After o desde Premiere. Eso ya no son novedades. La novedad es que hoy directamente desde After Effects puedo hacer mi proyecto. Un proyecto súper pesado con efectos especiales. Es mucha postproducción así, súper wow, listo para broadcast y mandarlo a Flash. Totalmente optimizado. Con un solo clic. Ok. Un producto que de hecho no se va a ir como un FLA, sino con un formato nuevo que se llama XFL. Está basado en un lenguaje extendido. Que lo que hace es que compila todos los recursos y es totalmente interpretable por Flash. ¿Qué es esto? Una postproducción súper pesada que puede pesar varios cientos de megas. Es una de las inconvenientes con el video. El video es muy pesado. Por eso de repente tenemos como que nuestros peros para hacer video para Internet. Es muy pesado. Ok. Todo un producto listo para broadcast lo envío a Flash. Totalmente consumible. Totalmente editable. Puedo hacer toda una película interactiva y en Flash. Ok. ¿Sale? ¿Les interesa? ¿Vemos algo así? Perfecto. Ok. Bueno. Esto es Premiere. En esta área, bueno, para los que ya conocen Premiere, es lo que es el panel de proyecto. Aquí vamos a tener todos los recursos que están formando parte de una línea de tiempo. Aquí está mi línea de tiempo. Ok. Voy a generar una nueva línea de tiempo desde aquí o una nueva secuencia. Ok. Novedades de CS4. Antes, por necesidad, yo le daba el formato a todo mi proyecto. Que sea, es un proyecto para HD o un proyecto para, no sé, DB, NTSC o PAL, si estuviéramos en Europa. Le digo si es estándar, si es widescreen, a cuántos hertz va a estar corriendo el audio, etc. Y todo mi proyecto era igual. Todas las secuencias respondían a esas especificaciones. Hoy en día, cada secuencia la puedo yo personalizar. A qué me lleva esto, que puedo tener una secuencia para widescreen, puedo tener una secuencia para estándar, puedo tener una secuencia para PAL, si yo quisiera, y puedo tener, por qué no, una secuencia lista para móviles, para dispositivos. ¿Cuántos de aquí producen contenido para dispositivos móviles? Nadie. Ok. Se están perdiendo en un mercado impresionante. De hecho, números nos dicen que la gente que utilizamos dispositivos digitales, solamente el 20% son computadoras. El otro 80% son dispositivos. Entonces, ¿qué tanto podemos comunicar a través de los dispositivos? Si yo ya generé el contenido, lo único que hago es cambiar el formato y tener un contenido listo para poderlo desplegar en cualquier momento, en cualquier dispositivo, en cualquier lugar donde yo me encuentre. Es mucho más fácil traer esto que traer esto en el coche o en la calle. Entonces, desde aquí podemos generar nuestras secuencias para diferentes salidas, en un solo proyecto. Yo ya no tengo que hacer diferentes proyectos para diferentes salidas. Puedo tener un solo proyecto y decir, ok, esta es mi secuencia para salida a video en estándar, esta es mi secuencia para widescreen, esta es mi secuencia para high definition, esta es mi secuencia para móviles y esta es mi secuencia para internet. Ok, sale súper sencillo, ¿cómo puedo ingresar o insertar un clip de video? Para los que han hecho esto, es pan comido. Simplemente arrastro a mi línea de tiempo, ok. La línea de tiempo puedo ajustar el zoom para ver qué tanto estoy viendo, esta es mi cabezal o el CTI y desde ahí estoy corriendo. Ok, desde aquí puedo estar haciendo un trimming, que es recortar, qué tanto estoy viendo. Ojo, lo sabemos, estas aplicaciones se les consideran de edición no destructiva. ¿Por qué no destructiva? Porque el recorte que yo esté haciendo aquí o el efecto, cualquier cosa que haga yo en la línea de tiempo, se lo estoy haciendo únicamente en la línea de tiempo. Este clip, si yo lo veo desde afuera, no le pasó nada. Por eso se le llama edición no destructiva. Ok, entonces, desde aquí es súper sencillo empezar a bajar elementos, sí, puedo bajar los que yo quiera. Y de hecho, importante, en esta área tenemos dos monitores, ok. Cuando se hacía edición no lineal, perdón, edición lineal, era lo típico, tenemos un monitor de entrada o un monitor de salida. Ok, lo podemos seguir haciendo. Simplemente le doy un doble clic, por ejemplo a este, y estoy enviando a mi monitor de entrada. Y desde ahí puedo estar editando. Ok, puedo decir que quiero que ese sea mi punto de salida y que este sea mi punto de entrada. Y entonces este lo puedo estar bajando en cualquiera de estos lugares, en mi línea de tiempo. Aquí, por ejemplo. Y obviamente desde acá, si se dan cuenta, tenemos dos tipos de meter nuestro contenido. Un overlay o un insert. Diferencias. Esto, si se dieron cuenta, cayó encima del material que yo ya tenía. Ok, reemplacé ese pedazo de material, correcto. Vean otra vez. Si se dan cuenta, yo ya tengo imagen aquí abajo. Termina hasta acá. Puedo decirle que ingrese aquí. Sí, sí, reemplazó parte del material que yo ya tenía. Si le digo que lo inserte, fíjense bien lo que va a suceder. ¿Correcto? Lo que hizo fue que cortó el material que ya estaba, ingresó el nuevo material y desplazó lo otro. Son dos tipos de edición que tenemos, inserción y overlay. Son, digamos, conceptos básicos de edición de video. Ok. Súper sencillo estar haciendo esto. En esta área de arriba estoy viendo lo que es la entrada. En este caso el clip que subí. Y en el otro monitor estoy viendo la salida o el monitor de programa. Todo lo que tengo en mi secuencia aquí abajo. ¿Ok? Con esto vemos que es realmente fácil editar. Ahora, esto es lo más sencillo de hacer. De hecho, normalmente cuando tenemos una producción al nivel que queramos, empezamos por un storyboard. Un storyboard o un guión. ¿Sí? Los dos o cualquiera de ellos. En donde yo sé qué es lo que voy a estar grabando. A partir de eso, ya tengo mi, digamos, toda mi información. Y la empiezo a bajar. Lo primero que hacemos es lo que se llama un rough cut. ¿Sí? Un corte así como que en bruto. Donde empiezo a bajar todo mi guión, toda mi historia, toda mi narrativa. De manera así como que rápido, ¿no? Guión, toda mi historia, toda mi narrativa. De manera así como que rápido, ¿no? Corriendo. Guión, toda mi historia, toda mi narrativa. De manera así como que rápido, ¿no? Corriendo. Toda mi historia, toda mi narrativa. Se va a ir así como que rápido, ¿no? Corriendo. Toda mi historia, toda mi narrativa. Se va a ir así como que rápido, ¿no? Corriendo. Toda mi historia, toda mi narrativa. Se va a ir así como que rápido, ¿no? Corriendo. Toda mi historia, toda mi narrativa. Se va a ir así como que rápido, ¿no? Corriendo. Esta es la típica de disolvencia. De hecho, aquí estamos viendo este marquito rojo que me dice que es la disolvencia por default. Cada que yo le diga, métete una transición así rápido, la que mete es esta. En cualquier momento puedo yo cambiarla. Menú contextual, control clic o botón derecho, sobre cualquier transición y le digo, ok, esta es la que va a ser la transición por default, ¿no? Cualquiera de ellas. Súper fácil. Así se arrastra una transición. La soltamos entre dos cortes y ya está. Y ahora, ven cómo se hace la transición, ¿no? Muy sencillo. Ya no la quiero. Selecciono la transición y la borro. Ahora, si se dieron cuenta, ubican que aquí aparece una rayita verde. Eso me indica que esa parte del video necesita un proceso, necesita un render. Porque lo que voy a ver ahí no es exactamente cómo va a quedar al final. Necesita que se procese, necesita algo por detrás que la esté corriendo. Sin embargo, si se dan cuenta, sí estamos viendo ahí un poquito de la transición. Quizás lo que no nos va a permitir en ese caso es verla en tiempo real. Si yo corro, ahí, quizás en tiempo real no se está viendo exactamente cómo va a quedar. ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? Los que ya son intermedios avanzados, aguántenme dos segundos. Vamos a ver algo súper interesante. Ok. Bien. Tenemos idea todos de qué es un storyboard. ¿Correcto? ¿Sí? Bien. Fíjense bien. Tengo esta carpetita. Esta carpeta la genero desde acá, típica carpeta, que de hecho aquí se llama bin o lata, haciendo referencia a las latas con los carretes de cinta. ¿Sí? Simplemente le doy así y ahí está, ¿no? Un bin, secuencia dos, por ejemplo, o lo que sea. Y puedo yo estar metiendo cualquier video dentro de mi carpeta. ¿Esto para qué me sirve? Para estar organizando mis documentos. Yo en una carpeta puedo decir, aquí tengo toda mi secuencia uno, aquí tengo toda la secuencia tal, o aquí tengo todas las tomas de montaña y aquí las tomas de bicicleta. Aquí la cuestión es organizarnos. Yo sé que todos somos bien organizados. ¿Correcto? Ok. Sí lo sé. Se les ve la cara. Ok. Lo que hay que hacer es ponerle nombre a las cosas. Una carpeta para tal, una para tal. ¿Cómo? Como nos acomode a nosotros. ¿Sale? Tenemos nuestras carpetas. Ahora, ¿de qué va esto de las carpetas? Si yo le doy doble clic a la carpeta, puede abrir una nueva ventana. Y si observan en la parte de abajo, que también se ve acá, tengo dos formas de visualizar mi recurso. En esta forma, la tengo como lista. Y la de junto, se llama vista de ícono. Aquí está en vista de ícono. Y esto, la visualización que me da, es muy cercana a lo que puede ser un storyboard. ¿Qué es esto? Yo desde aquí puedo empezar a arreglar de esta manera mis elementos. Si se supone que yo salí a campo a grabar con un storyboard diciendo que mi primera secuencia va a ser así, o el primer cuadro, la primera toma, o lo que sea. De esta manera hago mis dibujos, llego a campo, grabo y cuando yo baje mi contenido, lo puedo acomodar igual que como está en mi storyboard, para empezarlo a visualizar de la misma manera. Esto es sumamente útil porque llevamos el flujo de una manera correcta. Ahora, si observan, fíjense bien, lo que estamos viendo aquí, la imagen, es lo que se le llama el póster, el póster del clip. Ese póster es el primer cuadro de mi clip. Ahí está. Pero imagínense qué pasa si yo salgo y grabo todo a partir de negros, porque se me ocurrió que era buena onda empezar con un fade in. Aquí vería puros cuadros negros, de nada me sirve. O tengo diferentes tomas y sí, en efecto, cada uno empieza distinto, pero ese cuadro no me indica realmente la esencia de ese clip en particular. Quiero ver otra imagen. Ok, súper fácil. Y acá arriba puedo hacer un preview, ya sea dándole play o arrastrando. ¿Sí? Ok, imaginemos que este es el cuadro que me interesa, es el que capta la esencia de esto. ¿Ven esa camarita? Ok. ¿Sí? Entonces le puedo cambiar el póster a mi imagen. Y así más rápido identifico mis clips, a decir, ah, ok, este me sirve para tal, este me sirve para tal, y ya los tengo muy bien acomodados acá. Ahora, yo ya hice todo mi trabajo, digamos, de acomodar mi storyboard. Esto me puede servir muchísimo. Fíjense bien, lo que voy a hacer acá es, esto es divertido, cuando siempre les digo, ok, si se acuerdan todo lo que hicimos, bórrenlo. Voy a borrar esto. Voy a regresar el cabezal a la entrada, al principio. Y lo que voy a hacer es decirle, aquí, voy a seleccionar todo, y este botón se llama automatizar a la secuencia. ¿Qué hace este botón? Ok, me pregunta, ¿en qué orden quieres? Le digo, ¿sabes qué? En el orden en que está esto. ¿Sí? Perfecto. Ok. Secuenciado. ¿Sí? Que de hecho, sí. ¿En qué método? ¿Se acuerdan que vimos el método de insert y overlay? En este caso no nos importa, porque en la secuencia no tengo información, no voy a estar insertando en nada. Entonces, puede ser cualquiera. Transiciones. Puedo aplicar transiciones. ¿Cuál? La que esté por default. Si no me gustaba esta, la cambio. Y en ese momento va a ponerle transiciones a todos mis cortes. ¿Ok? Puedo decirle, ¿sabes qué? Ignora el audio o ignora el video. Y con eso nada más bajaría el audio o el video. Cualquiera de los dos. En este caso quiero que baje los dos. Entonces, le digo que no ignore a ninguno. Y le digo que me ponga transiciones, por ejemplo. Si le pongo transiciones, este me sirve bastante. Es el overlay. ¿Qué tanto se van a estar encimando mis clips? En este caso le estoy diciendo que 30 cuadros. Un segundo. ¿Sí? Le puedo poner menos, le puedo poner más. Yo lo decido. Le decimos, ¿ok? Y ahí está. ¿Sale? Voy a cerrar esta ventana. Y mi secuencia la bajé en automático. Entonces, ese trabajo que hice con mi storyboard, lo bajo de inmediato. Todo. Completito. Entonces, esto que tengo aquí prácticamente es mi rough cut. Es mi primera edición. ¿Vamos bien? Súper fácil, ¿no? Ok. Sale. Vamos a hacer otra cosa. ¿Se les ha ocurrido hacer una edición multicámara? ¿Sí? Uno diría, híjole, qué difícil es hacer una edición multicámara. Es facilísimo desde aquí. Ok. Imagínense que estamos... El mejor ejemplo sería un video musical. ¿Sí? Tenemos todo el emplazamiento y tenemos, no sé, tres, cuatro cámaras. Aquí podemos hacerlo hasta con cuatro cámaras. ¿Sí? Las cuatro cámaras están tomando exactamente lo mismo. ¿Correcto? Yo lo que voy a hacer es generar una secuencia. Ahí están. En este caso tengo tres clips. Aquí. ¿Sí? Ya hice que... No, perdón. Cuatro clips. Ya hice que duren exactamente lo mismo. ¿Qué clip estoy viendo ahí? El de hasta arriba. ¿Correcto? Apago este, estoy viendo el tercero. Apago este, estoy viendo el segundo. Y así, sucesivamente. ¿Ok? Tengo activo el primero. Y ojo. Acá yo ya le quité el audio. Porque ese audio no lo necesito. No quiero ese audio. ¿Ok? No me interesa, entonces yo ya se lo volé. ¿Cómo vuelve el audio? Simplemente lo selecciono y lo borro. Ahora, ojo. Nada más se los voy a poner acá para que vean cómo funciona esto. Si yo selecciono el audio, estoy seleccionando el video también. ¿Correcto? O sea, están anclados, están vinculados. Si yo le digo borrar, borro todo y no queremos eso. Ok. Lo que vamos a hacer aquí, con menú contextual, le decimos que lo desvincule. ¿Sale? Deselecciono, vuelvo a seleccionar y ahora sí, solamente seleccione el audio y lo borro. ¿Ok? Para que no tengan ahí problema alguno. Es que me dijo que le borrara el audio y a la hora que borra el audio, borro todo. Ok. Lo desvinculan primero. ¿Sale? Ok. ¿Qué vamos a hacer aquí? En Premiere, así como en After y como también lo trabajamos en Flash, podemos trabajar con secuencias anidadas. ¿Sí? Pensamos en los flasheros. Tenemos movie clips, adentro de movie clips, adentro de movie clips, adentro. ¿Sí? Estamos anidando información. Podemos hacer exactamente lo mismo. En este caso, una secuencia adentro de la otra. ¿Sale? Ok. En este caso, voy a generar otra secuencia. Aquí está. Vamos a decir que sí. Y simple y sencillamente lo que hago es que la secuencia que estaba yo trabajando, que no la encuentro, secuencia 1, aquí está, la arrastro. Las secuencias se van a comportar como cualquier otro clip y también las puedo recortar y también les puedo poner transiciones y demás. Cualquier elemento que yo arrastre a la secuencia es un clip, cualquiera. Ya sea una secuencia, un video, una imagen, un audio, un lo que sea. Ok. ¿A quién estoy viendo aquí? Tenemos cuatro tracks, ¿se acuerdan? Estoy viendo al de hasta arriba. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ok. Aquí le vamos a decir multicámara, habilitar. ¿Sale? Ya está habilitado. Y, ok, acá en Windows, abrimos el monitor de multicámara. Ahí está. Bueno, ahorita nos queda monstruoso por la resolución. Ok. ¿Qué es lo que estoy viendo? En este caso, por alguna razón solamente estoy viendo este, esperen. Ok, cierto, tienes todas las razones, la secuencia 2, si no, va a estar un poco complicado. Y de hecho, no es la secuencia 2, es la secuencia multicámara. Por eso le puse ese nombre. Hay que ser uno organizado, ¿verdad? Aquí está. Multicámara. Gracias. Si no, iba a estar un poco complicado hacer esto. Ok. Ahí está. Ahí está. Multicámara. Ok. Y ahora sí. ¿Sí? Nuestro monitor de salida sigue siendo uno, pero nuestro monitor de entrada, en realidad son cuatro. ¿Por qué? Porque tengo cuatro tracks. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? En cualquier momento, puedo ir editando, decirle, ok, aquí quiero tal y a partir de aquí y a partir de este otro quiero acá y a partir de aquí quiero este y a partir de acá quiero este, ok. Y de hecho, todos esos cortes se hicieron. Entonces, estoy insertando una y otra cámara. Vamos a hacerlo más fácil. Imagínense que yo ya tengo un fondo musical. De repente pensamos que la música es lo de menos y a veces la música es lo de más. Es lo que me va a dar el mood, es lo que me va a dar exactamente lo que quiero yo transmitir. Acuérdense que eso es totalmente transmisión de mensajes. ¿Sale? Entonces, la música me va a dar mucho. Imagínense que yo tengo una música así con un beat súper fuerte, muy marcado, lo meto de cama y cuando yo le dé aquí play, no nada más corre en todas mis imágenes, que bueno, aquí se está medio pachequeando, ahí está, ¿sí? Sino que también escucho el audio. Entonces, imagínense que teniendo el beat voy cortando. Que creo que, déjenme checar si metí la música. Ah, claro, y no le puse yo la música. ¿Hay alguien acá? Bueno, ahorita pido música, gracias. Porfa, ahorita checamos la música. Pero bueno, porque sin música va a estar un poco complicado. Ya, ahorita lo tenemos. Sal. Ok, lo que hacemos es que simplemente le doy un play y dije play. Ah, ya no quiere. Hombre, mira tú. Está pensando. Lo que hacemos. Audio. Audio para acá, por favor. La que, ay. Sale, bueno, nos quedamos sin audio. Está bueno. No importa. Ok. Aquí, en lugar de darle click a los diferentes cuadros, la forma fácil en que lo podemos hacer. Que bueno, de hecho, lo voy a poner acá el audio. ¿Por qué no? A ver si se alcanza a escuchar. Que bueno, además esta máquina está resongando muchísimo. Con el micrófono, ¿sí? Exactamente, lo voy a hacer con el micrófono. Ok. Borramos esto. De hecho, habilitamos en otro canal nuestro audio. Así vemos que de hecho el audio también lo podemos insertar de la misma manera. ¿Verdad? Aquí está. Creo que de todas formas no se oye mucho, que digamos. Si es que el audio ya está fuertísimo, pero bueno. Ok. Lo que hacemos ahí es que cuando yo esté corriendo esto. ¿Alcanzaron a ver que no le di click a los cuadros? ¿Sí? Ok, lo voy a correr otra vez. ¿Sí? Los primeros cuatro números son mis primeras cuatro cámaras. Entonces, puedo ir habilitando. Le doy un play. Pico uno, me da cámara uno. Pico cuatro, me da cámara cuatro. Pico dos, me da cámara dos. Pico tres, me da cámara tres. Entonces, es mucho más fácil así. ¿Sale? ¿Dudas con esto? Nos estamos yendo así súper rapidísimo para ver más o menos de todo, porque si no va a estar un poco complicado. Ok. ¿Sale? Cosas nuevas que vamos a tener. En CS4. Ahí sí necesitamos que sea. La mitad lo podemos hacer desde CS3. Y como lo voy a hacer exactamente, lo vamos a hacer desde CS4. Voy a abrir otra. Otro proyecto. Obviamente, en Premiere únicamente podemos tener abierto un proyecto. Voy a abrir este otro proyecto. Se va a tardar un poco en cargar. Es un proyecto que está generado todo con HD. Desde CS3 podíamos ver HD. Ay, lo cargó muy rápido. Podemos ver todo con HD. De hecho, desde CS3 éramos la única suite que podía dar salida a Blu-ray como tal. Problema, todavía no habían quemadores. Pero de hecho, Adobe le apostó a la tecnología de Blu-ray. Antes, no sé si recuerdan que se estaban peleando entre el HD DVD y el Blu-ray. Bueno, finalmente apostamos por la que se quedó, que fue Blu-ray. Y hoy en día, bueno, podemos generar muchísimas cosas en Blu-ray. Todo lo que estamos viendo aquí está en HD. Una de las novedades que tenemos en CS4 es este panel que está por acá. Se llama Media Browser. Que me permite estar rastreando todo lo que hay en sistema. ¿Qué es todo lo que hay en sistema? Bueno, todo lo que yo pueda tener conectado aquí. No nada más en esta máquina, sino cualquier disco duro externo. Estamos de acuerdo que la gente que trabajamos con video, trabajamos con muchos discos externos, porque son como pesadísimos, ¿no? ¿Correcto? Bueno, y estamos de acuerdo que, por ejemplo, uno de los formatos más utilizados hoy en día es el P2 HD totalmente. No sé si han intentado ver un P2 desde afuera. Suena feo decir eso, pero... Esto está como súper lento. Es la resolución que no me deja hacer absolutamente nada. Ok. Antes de que se me trabe esto. Bien. Lo que estoy viendo aquí son shots en HD en formato P2. Lo puedo estar visualizando. No sé, alguien de aquí sí es fotógrafo. ¿Alguien conoce lo que es el formato RAW? ¿Ok? ¿Alguien ha tenido problemas trabajando con formato RAW? Que de repente tenía un formato en Sony, otro formato en Canon, otro formato. Y no se podían ver. La tarea en la que se dio Adobe fue buscar estandarizar. Si tú ves un formato RAW en Adobe y lo conviertes en Adobe, el DNG que te genera puede ser visualizado en cualquier aplicación. Que obviamente que pueda consumir RAW. Lo que está buscando Adobe en video es hacer exactamente lo mismo. Es un HD. No importa el código. Lo podemos ver. No importa la codificación. Lo podemos ver. Y la salida que le demos la vas a poder ver. No sé si a alguien le llegó a pasar maqueros aquí. ¿Alguien trabaja en Final? Es muy buena aplicación Final. A mí me llegó a suceder. Bueno, a mí me está sucediendo que esto se está trabando genial, ¿no? Pero bueno, sucede. Dejen ver si la puedo destrabar. Ok. Me llegaron a pasar media generada en Final, en P2. Ya un punto MOF que debería de ser algo totalmente consumible. Y yo no lo podía ver porque no tenía yo el plugin. Y un plugin que no cuesta tres pesos. ¿Cómo le voy a dar eso a un consumidor final? Y decirle, tienes que comprar un plugin que cuesta miles de pesos para que lo veas. Del momento que yo le doy salida a algo desde Premiere, lo puedo consumir en cualquier momento. A menos de que se trabe, ¿verdad? Y esto ni siquiera me deja checar si... Ok. Creo que va a ser botonazo. Sucede. Bueno. Botonazo, ni modo. Tampoco el botonazo va a funcionar. Ahí está. Sale. Mientras reinicia. Ok. ¿Dudas hasta el momento? ¿No? Lo que voy a hacer ahora es trabajar entre After y Premiere directamente. ¿Sí? Esto lo puedo hacer desde CS3. Y, bueno, aquí alguien tiene la suite completa de production. Ok. Información. Esto solamente sucede con la suite completa. ¿Qué pasa? Si yo instalo Premiere y después instalo After, no funciona. Lo que se habilita es algo, una herramienta que se llama link dinámico. Ese link dinámico me permite tomar, así como hice ahorita, que inserté una secuencia dentro de la otra. Hice una anidación, un anidado de secuencias. Voy a hacer exactamente lo mismo, pero entre Premiere y After. De una aplicación a la otra. Esto solamente sucede si tengo la suite. Ok. Y, de hecho, es con un clic, ya estamos del otro lado. Dejen que prenda. Ok. ¿De qué más le platico mientras? ¿Dudas de lo que hemos visto? ¿Formatos de...? Depende de en qué vas a estar trabajando. Ahí es muy importante. Con video sucede más o menos lo mismo que con fotografía. Si yo comprimo, estoy perdiendo información. Si vuelvo a insertar el video y lo vuelvo a comprimir, estoy perdiendo información. Hace poco me preguntaban, oye, ¿qué pasó con lo que es la degradación de generaciones? Para la gente que hizo video antes de que todo fuera digital, o sea, cada vez que nosotros grabábamos, pasábamos, hacíamos, íbamos perdiendo una generación. ¿Qué es esto? Se iba degradando la información. Hoy en día no tenemos tal cual generaciones. Todo está digital y lo podemos estar consumiendo de manera digital. El problema es que si yo guardo con un formato de compresión, ya me deshice de cierta información. Si lo vuelvo a guardar, me estoy deshaciendo de más información. Si lo vuelvo a guardar, me deshago de más información. Cada vez se está degradando un poquito más la información. ¿Para qué quieres tu documento? Un punto MOV lo vas a leer en casi cualquier cosa. Lo vas a subir a internet, podrías un FLB. Por ejemplo, obviamente necesitas que tengan un plugin de consumo, un flash player, que de hecho se sabe que alrededor del noventa y tantos por ciento tenemos flash player. De hecho, el FLB ha venido a causar una revolución literal en todo lo que es el medio de video en internet. A lo que estamos apostando es que tengamos algo de FLB ya para algunos medios externos, no nada más internet. ¿Qué es lo que hace FLB? Comprime de una manera impresionante. Nos quedan videos muy pequeños, con muy buena calidad. De hecho, ¿han oído hablar del F4B? F4B es el siguiente paso. ¿Han oído hablar del H.264? Ok, H.264 es con lo que codificamos para Blu-ray y con lo que codificamos para dispositivos móviles. Ok, lo que hicieron fue que entre flash, el FLB y H.264 generaron un nuevo formato, F4B. Más comprimido, mejor resolución, mejor calidad. Depende, obviamente un F4B lo corre el último flash player. Entonces, con lo único que te puedes ahí tener problemas es que si alguien tiene un flash player 5, bueno, creo que ni el FLB lo ve, ¿no? Ah, esto está más lento que... Ok, ¿alguna otra duda? Vengan, es el momento de las dudas, ya que esto se trabó. ¿No? ¿Nada? ¿Segurísimos? Ok, bueno, vamos pasando con... ¿Alguien me dice todas las aplicaciones, levantando la mano, todas las aplicaciones que están dentro de la Production Premium? ¿Alguien tiene idea? Bueno, díganme dos. Bueno, a ver, ¿quién me dice tres? ¿Mediano o grande? ¿Tamaño? ¿Mediana? Sale. Ahorita vienes por allá. O bueno, si se la pasan, por favor. A ver. Mientras va abriendo esto. Si me da, órale, va. Si llegas a la octava, te la doy. ¿Qué? ¿Estás a punto de hacerlo? Vamos. Ya casi. Ok. Sale. Perfecto. Ahorita hacemos más preguntas. Ok. Bueno, ya estoy abriendo after. Ok. La gran bondad que les estoy platicando. Bueno, lo que estábamos viendo ahí, el Media Browser, me permite estar viendo discos que están conectados de manera externa. ¿Qué es esto? No necesita estar la información adentro. Y déjenme ver si alcanzo a verlo. Si no... Si me va a regresar, lo mismo no. Ok. Bueno, lo que me permite hacer esto es hacer una previsualización sin que el documento esté cargado en el proyecto. Ok. Entonces, puedo estar rastreando toda mi información que esté por fuera, en cualquier formato, hacer una previsualización y después importarlo. Esto no lo puede hacer ninguna otra aplicación. ¿Sale? Entonces, esto nos ayuda muchísimo. Porque no tengo que cargar toda la información para calificarla. Sino que puedo rastrearla desde afuera y decir, este me sirve, este lo importo. ¿Sí? Eso es realmente genial. Ok. Mientras abre After, imagínense que yo le quiero hacer unos efectos a estos clips que andan por aquí, pero esos efectos únicamente están en After. Lo que yo tendría que hacer en un flujo regular es darle un render a esta información, esperarme unos minutos, tres horas o dos días con sus noches, dependiendo del tamaño. Verlo en After, abrirlo. Vete, vete, ¿no? Ahí está. Chequearlo en After, ponerle el efecto, volverlo a renderear y regresarlo a Premiere. Eso me pudo haber llevado unos 20 minutos o dos días. Literal. Los que trabajamos en video lo sabemos. Esto es cierto. Ok. Ahorita estoy seleccionando unos clips al azar, podría ser toda la secuencia o los que ustedes quieran. Ok. El poder hacerlo en menú contextuales es únicamente CS4, si no lo hacemos desde menú. Ok. Le voy a decir, reemplázalo con una composición de After Effects. Así de fácil. Ok. Espero que no se trabe por cuestiones de resolución. Ahí lo que hace es que si After no está abierto, dispara After. Si After ya está abierto, se va a After. Si tiene abierto un proyecto, me va a insertar en ese proyecto. Y si no quiere trabajar, pues no hace nada, ¿no? Pero está pensando. Esperemos que lo haga. O sea, lo acabo de hacer. Ok. Tenemos el welcome. Vete, welcome. Ok. Me está pidiendo que guarde el proyecto porque no tiene nombre. Lo vamos a dejar en el escritorio. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo? Acaba de generar una composición con todos los clips que le dije de la secuencia de Premiere. Ahí están. Y los clips están perfectamente bien acomodados en esta área. Se me va a quitar. Para tener más espacio. Ahí está exactamente la misma secuencia que me traje. Vamos a hacer esto más, chico. Ok. Sin necesidad de render. ¿Qué pasó con Premiere? Ahora Premiere me está mostrando no los clips, sino la composición de After. Así de fácil la inserté. Ok. Ahí está. Ahora pensemos que le quiero poner un efecto. Rápido. Hago un rastreo de un efecto. Sabemos que se lo puedo aplicar aquí. Le está poniendo el efecto acá. Vamos a decirle que no piense tanto. No, bueno, esta pobre ya la tengo que jubilar porque... Ok. El efecto ya lo aplicó. ¿Sí? Está pensando qué le va a hacer al maldito efecto. Pero bueno. Podemos hacerle lo que yo quiera. Todo cuanto pueda yo hacer en After se lo puedo aplicar a esta secuencia. Efectos, textos, postproducción del tipo que ustedes quieran. Vamos a cambiar el efecto para que se vea que realmente hay un efecto porque ahí casi no se ve. Dejen que lo renderíe. Está procesándolo. Ok. Obviamente estos son clips en HD. After puede estar viendo HD. ¿Qué pasó? Exactamente. Aquí te estás evitando la salida. Los documentos son los mismos. Te los estás llevando de Premiere a After. Si tú le hiciste algo en Premiere, se van editados como están en Premiere. Y así los ves. Tú no estás generando un punto MOV o un punto lo que sea. No hay salida. Ok. Ya le apliqué ahí el efecto de cartoon. Me está dando un trace. Fíjense bien. Ni siquiera he grabado el documento. Dejen que piense porque bueno. Si alcanzan a ver esa rayita amarilla, me dice que le falta algo de proceso. Y que esto se lo está trayendo desde otra aplicación. En este caso es After Effects. Dejen que piense. Ok. Ni siquiera lo grabé. No hay necesidad de renders entre las dos aplicaciones. ¿Ya terminó? Ya terminó y no lo veo. ¿A quién se lo apliqué? Ahí está. Dejen que refresca la imagen. Que en algún momento lo ha de refrescar. No, bueno. Cuando a la máquina le vienen ganas de dejarme mal, lo hace y bien. Ok. Ahí está. Ok. Dejen que refresque. El primer clip debe tener ese efecto. Ok. La gran bondad de esto es, me evito los renders. ¿Sí? Sabemos que los renders es donde más nos atoramos. Obviamente el render final lo tengo que hacer. ¿No? O sea, necesito una salida para algo que pueda yo consumir en cualquier otra cosa. Un punto MOV, un punto lo que ustedes quieran. En algún momento lo va a presentar. Yo sé que en algún momento... Ahí está. Gracias. ¿Sí? Si esto no me gusta y necesito cambiar el efecto, que no lo voy a hacer ahorita porque me quedo dos días aquí, regreso a After. Lo cambio en After y regreso aquí. ¿Sale? Es lo mismo que estar trabajando con Photoshop. Modifico mi PSD, le hago lo que yo quiera, regreso a After y estoy viendo el PSD modificado. Es la gran ventaja de que mis documentos estén vinculados. ¿Ok? Y ahora puedo hacer vínculos entre las dos aplicaciones y tener documentos, digamos, anidados. ¿Ok? ¿Dudas con cómo hice esto? ¿No? No, no necesitas hacerlo. De hecho, ahorita obviamente yo tendría que grabar esto. O sea, ahorita por fines de demostrarlo es el... Ni siquiera lo tengo que grabar. Obviamente lo grabas y ya lo cierras. Y de hecho, si observan esto aquí... ¿Sí? Ese cuadrito verde me indica esta composición. Está funcionando por el link dinámico. No necesito abrir las dos aplicaciones. Si voy a hacer una edición, obvio, me tengo que ir a After y regresar a Premiere. Ya está. Es igual que con Photoshop. Tú no tienes que abrir Photoshop y demás para estarlo viendo. ¿Sale? Sí. Creo que ya entendí la pregunta. Ok. El PSD lo tienes y ahora lo vas a tener adentro de After Effects. Tienes un AE y tienes un PS. Y en este, sí, claro. Y en este caso tienes un PRJ y tienes un AE. De hecho, fue lo que me pidió ahí, que lo grabara. Sí, sí tienes las tres cosas. Y las tres son completamente independientes. Es una de las grandes ventajas. Ok. ¿Dudas? Claro. Si no se nos llega a reconocer, que eso suele suceder y bastante, lo único que le haces es que le pides que lo reinterprete. Se lo pedirías... Normalmente los metemos en After Effects. Si estamos aquí... Le pides desde acá... Que hagan reload de ese footage. Ok. Entonces, cuando lo recarga, cualquier modificación que le hayas hecho desde afuera, la va a estar reinterpretando ahí. Ok. Bueno, esto no lo puedes meter al PSD. Entonces... Ok. Vamos a hacer algo rapidísimo, porque ya, bueno, como siempre, el tiempo se nos fue. Les voy a mostrar algo. De hecho, a ver. Acá está. Proyectos. Campus Party. Evento. Production Premium. Ok. Voy a abrir este After Effects. Para que lo vean. Recuerdan que les dije que... Que, bueno, ahorita hicimos un Premiere After. ¿Sí? Un mano a mano entre Premiere After. Desde aquí, puedo hacer un mano a mano entre Premiere Flash. Perdón, entre After Flash. Igual puedo hacer un mano a mano entre Premiere Anchor y entre Anchor Flash. ¿Alguien aquí ha generado algún... ¿Algún DVD interactivo? ¿Alguien ha utilizado Anchor? Sencillo, ¿no? Con Anchor. Anchor, si yo ya sé manejar líneas de tiempo en Premiere y yo ya sé trabajar con Photoshop, ya sé hacer cosas en Anchor. ¿Por qué? Porque todo está basado como en Photoshop, con capas. De hecho, yo genero mis fondos con botones, etcétera, desde Photoshop y es un PC de él que estoy ingresando y lo puedo editar como tal. Y mi línea de tiempo las traigo desde Premiere. Entonces, si sé usar esas dos aplicaciones, ya sé usar Anchor. ¿No? ¿Cuánto pesa un DVD? Cuatro y medio gigas. Nunca se me ocurriría utilizar un proyecto de cuatro gigas para Internet. ¿Correcto? Ok. Desde Anchor le puedo decir, conviértelo a Flash. Se tarda un ratito. Pero optimiza todo. Y todo lo genera como FLB listo para plantarlo en Internet. Chéquenlo. Hace lo mismo. Ok. Esto de aquí, esto es un Flash. Perdón, esto es un After Effects. ¿Sí? Es toda una secuencia. Ok. Súper animada y demás. Imagínense que les dicen, ok, esta entrada súper animada, padrísima, que la tienes para Broadcast, la quiero en Flash. ¿Sí? Es este. Genera esto que está aquí, que es un XFL. Mientras lo abre, les voy a decir de dónde salió. Ok. Una secuencia de After, le digo, expórtalo como Flash profesional. Me genera un XFL, ¿sale? Que es totalmente interpretable por Flash. Ok. El primero que conteste. ¿Cuál es el formato que se comparte entre Flash y Blu-ray? Levanten la mano. ¿Y qué está basado en qué codificación? H2-64. Ok. Al joven le vamos a regalar una suscripción anual de Video2Brain. Ok. Ok. Esto que estoy viendo aquí es Flash. Flash es la misma secuencia que generé en After Effects. Ok. Totalmente editable. Y si esto lo publico yo, pesa 4 megas. Ok. Una película que puede haber pesado 100 megas, ¿les gusta? Porque estaba para Broadcast HD. 4 megas. Solo le digo expórtala. Ok. Y bueno, como siempre, el tiempo lo tenemos encima. Ok. Otra pregunta. ¿Premier con qué otra aplicación puede jugar así, mano a mano? Aparte de After, lo acabamos de decir. Con Soundbooth. Perfectísimo. ¿Alguien ha trabajado con Soundbooth? Ok. Es buenísimo. ¿Va? Es buenísimo para edición de audio. ¿Alguien se sabe el nombre de la otra? Ya no juegas tú. ¿Alguien se sabe el nombre de la otra aplicación de la que salió Soundbooth? Una más grande. ¿No? No, tú ya también. Audition. Ok. Audition sigue existiendo. Audition es una súper aplicación para hacer audio. ¿Sí? Soundbooth la utilizamos para hacer audio, pero de manera muy amigable. Está generada para creativos visuales. Entonces, podemos estar viendo el audio y arreglarlo. Ya no tengo chance de presentarles eso, pero el típico ejemplo es, imagínense que tienen una entrevista y suena el celular de alguien. Puedo ver el ruido del celular. Y con herramientas de Photoshop, borrar el ruido del celular. Ok. Para eso sirve Soundbooth. Y de hecho, ¿alguien me puede decir Soundbooth con qué otra aplicación está jugando a partir de CS4? Tiene que ver con internet y la acabo de abrir. ¿Se la pasan por FAS? Ok. Flash puede abrir el nuevo formato que se llama ASND, que es de Soundbooth. Entonces, ya no tengo que darle salida como un MP3 o como un directo, el archivo nativo. Lo puedo abrir en Flash. ¿Para qué es esto? Si hacemos aplicaciones ricas en internet, llevan audio. Ok. Entonces, todo el efecto que le puedo poner en Soundbooth, no necesito darle salida. Lo mando directo a Flash. Y si en Flash veo que le hace falta algo, lo edito en Soundbooth directamente, regreso a Flash y ya está editado. Ok. ¿De qué se trata el juego? Integración de aplicaciones. ¿Sale? Bueno. Si tienen alguna duda, por favor, me buscan. Ando por acá en Cultura Digital. Cualquier cosa que se les ofrezca. Ahí estamos. Les dejo otra vez el Twitter, contigo algo después. Y síganme en ese Twitter porque durante el día voy a estar regalando más suscripciones mensuales. Métanse al sitio. Tenemos cursos de prácticamente la aplicación que ustedes quieran, creativa. Súper baratos, formadores de súper calidad, todos en español. Y recuerden que tenemos los concursos. Por favor, chequen en la agenda los concursos. Tenemos concurso con Cablevisión, tenemos concurso con Esmas, tenemos concurso con Telefónica, entre video y fotografía también. Y recuerden que el concurso de Lemon, bueno, ya está corriendo ese taller. El domingo vamos a ver las cápsulas finales que generaron. Y el que viene es nada más, nada más, Fernando Robsnar, productor y director de cine. Es el que va a ver los clips y va a calificar que es el que más le gusta. Bueno, muchísimas gracias y espero que hayan aprendido un poquito con esto. ¿Sale? Gracias. 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 Gracias.